¿Qué es el baloncesto? El baloncesto convierte una vez más en la sede del mejor baloncesto nacional para la disputa de esta Copa del Rey, como ya lo hicimos por primera vez en el año 33 y lo hemos hecho en sucesivas ocasiones, la última en el año 2009 y esperamos que este año también sea una nueva edición de enorme éxito. En todo caso, nuestro deseo de que la competición sea una competición atractiva para todos los ciudadanos, invitar a todos los madrileños a que se acerquen al Palacio de los Deportes y que el sorteo depare las mejores de las confrontaciones posibles y, como siempre, que gane el mejor.